Hola chavos y compas y bienvenidos a otro nuevo hito para el canal chicos El día de hoy nos encontramos en un nuevo video que la verdad me emociona bastante Porque Telantric nos acaba de confirmar algo Y es que el día de mañana tenemos una nueva actualización chicos Si el día de mañana tenemos una nueva actualización La verdad me sorprendió Telantric porque normalmente se tarda un poco más Ahora se tarda muy poco y la verdad esto es algo demasiado pero demasiado impresionante chicos Así que antes que nada recuerden que si el video les está gustando no olviden de dejar su like Y vamos a empezar con el video del día de hoy chicos porque traemos información bastante buena Y hay muchas cosas que trae esta nueva actualización Dice Telantric que es una actualización algo pequeña lo cual quiere decir que no va a ser tan grande No va a traernos tantas cosas como la actualización de año nuevo, la actualización de navidad Es una actualización un poco pequeña como la del Shield Cameraman Pero va a ser una buena actualización porque he visto las cosas que va a traer esta nueva actualización Y la verdad se ven brutales Ok chicos así que vamos a empezar con esto Y bien la primera unidad que vamos a tener va a ser esta de por aquí Pueden ver que aquí estamos viendo una screenshot de Telantric Haciendo mención a la serie original de los Scribidi Toilets de Dafuk Boom Y pueden darse cuenta que aparecía un Helicopter Speaker que tiene un rayo abajo Y esta unidad va a ser una de las nuevas de las cuales van a salir en esta actualización Así es como se veía en la serie original y así es como va a lucir dentro del juego Pueden ver que lo de abajo no lo tiene como tal Pero pueden ver que a los lados esta va a tener unos brazos Y ustedes estarán preguntando pero esta unidad para que nos va a servir Ok esto al parecer Telantric nos dijo no está 100% confirmado Porque no está seguro si lo quiere así o lo quiere cambiar Pero lo que nos ha dicho nuestro buen Compatela Es que esta unidad lo que va a ser probablemente va a ser una unidad de sanación Al igual que como tenemos hoy en día al Camera Repair Drone Que se encarga de reparar a las unidades que están siendo stuneadas Que cuesta 200 Robux y es una unidad exclusiva Tal vez muy parecido va a ser su efecto Pero lo que cambia y pueden darse cuenta que esta no tiene Es que esta arriba tiene sus aspitas Y esto le va a permitir ser una unidad movible de stuneo Muchos le habían sugerido que esta unidad solamente se encargara de curar a los titanes El dijo que no le ve mucho sentido Porque realmente no todo el tiempo se usan puras unidades de titanes Y esto puede curar a la mayoría Dijo que no sabe si va a cambiar algo Pero que muy probablemente sea esto Y no sabemos, no nos dijo Tal vez lo hago mejor que este Tal vez lo hago peor No lo sé, no lo tengo nada confirmado Pero esta va a ser la nueva unidad Y a diferencia de la otra esta se va a poder mover Supongamos, si tenemos un titán aquí Y queremos que se cure Y tal vez su rango va a ser más amplio Porque va a ser movible Y después se stunean a un titán que esta en otro lado Eso lo que va a hacer es moverse de un lado al otro Luego regresar para curar al otro Y así cuando estén siendo stuneadas Es lo que nos ha dicho Pero no tenemos tan confirmada la información Porque ahorita todo esta como En una fase de concepto Que ya esta terminado Pero no sabemos cual va a ser el resultado final Así que bien Vamos a pasar con la siguiente foto Y nos hizo una mención Que es bastante buena Y ustedes sabrán Que en la serie original De los Skibidi Toilets El Upgraded Titan Cameraman O sea el hombre cámara mejorado Si recuerdan Ya no tiene una mano Dijo que el Eso de quitarle la mano No se lo va a hacer en el juego Pero lo que si quiere hacer Es que en donde esta esta mano Que a esta le hace falta Quiere ponerle un martillo Como era en la serie original Y tal vez que del poder del pecho Salgue algo distinto Y no nos dijo Bueno nos confirmó Que esta unidad No va a ser una nueva O sea la unidad que tenga Al Upgraded Titan Cameraman Que no tenga la mano Por ejemplo aquí Esta va a tener un martillo Pero no va a ser una unidad nueva Creemos que Lo que va a hacer Es que el Upgraded Titan Cameraman Va a ser actualizado Y este nuevo Va a ser El mismo que tenemos O sea solamente va a actualizar la unidad Y va a ser algo distinto Ok La verdad eso me parece espectacular Creo que podría ser La nueva mejor unidad del juego Bueno no tan nueva Porque ya lo teníamos antes Pero con esto Esta variante nueva Puede que sea muchísimo más Increíble chicos Así que vamos a pasar A la siguiente foto Y pueden ver Que aquí aparece El Bat Speakerman Pero podrán darse cuenta Que no tiene solamente Un bate Sino que tiene dos Entonces Nos dijo nuestro buen amigo Tela Que esta unidad La que tenemos El Bat Speakerman Que actualmente tiene un bate Pero lo que quiere hacer Es que tenga dos Y tal vez eso podría reducir El cooldown Porque sabrán que el cooldown De esta lo mínimo Es de dos Entonces podría ser De uno por segundo Que de un batazo con la mano Y luego otro batazo Con la otra mano Y es lo que podría hacer Y pueden ver que es a la unidad Dice que quiere actualizarla No va a ser una unidad nueva Va a ser exactamente la misma Solamente que en lugar de tener Un bat Quiere que tenga dos No sabe si todo va a salir En la actualización Del día de mañana Que quedan tan solo Unas 15 horas A partir de que estoy grabando Este video Pero lo que si quiere Es actualizar esta unidad No sabemos bien cuando Porque dijo No se que es todo Lo que voy a sacar En esta actualización Lo que si van a salir Van a ser las nuevas unidades Pero las mejoras Como la de Logreta Y Tankamera Man O tal vez estas cositas O el modo Endless Son cosas que van a ir saliendo después Pero ya nos las ha filtrado Y nos las ha dicho Desde ahorita Ok Vamos a pasar A la siguiente foto Y pueden ver Que aparece Este Large Speakerman Que tiene una Minigoon En su mano Esta va a ser La nueva unidad Mítica Así es Como lo escucharon Nueva unidad Mítica Que vamos a tener Y por lo que escuché Esta la vamos a tener De la máquina Del Human Units Que tenemos actualmente Donde compramos Las unidades Del juego Las normales Que no son de evento Esta es donde La vamos a poder conseguir Y al parecer Va a ser mítica Ya nos ha mostrado Como se va a ver Ahorita voy a regresar Pero así es Como se va a ver Dentro del juego Pueden ver Que está demasiado Pero demasiado épica Tiene aquí su Minigoon Y pueden ver Que es ultrapoderoso O sea Este me sorprende Porque va a tener Un Laser Minigoon Que va a ser capaz De acabar con las unidades Y de verdad Me llama muchísimo La atención Aparte de que tiene Algo en la espalda Que no sé muy bien Que es lo que sea Pareciera hasta como Una especie de lanzallamas No es tal vez Ah o tal vez El Minigoon se recarga De la parte de atrás Y así es como funciona Pero oye La verdad Esa está demasiado épica Porque vean El Large Speaker Man Que tiene Ah perdón Es el Large Cameraman Verdad Cierto Porque le veo Una cámara en la cabeza Vamos a ver Si efectivamente El Large Cameraman Con una Minigoon Va a ser una mítica Porque dice que ya No había metido míticas De Bueno Se había metido míticas Pero no las había metido En la máquina De Summon Units Desde que había metido A Glitch Entonces extraña Sacar también Más unidades Que podamos conseguir De forma normal No solamente con eventos Y aparte de que ya pasó Año Nuevo Y Navidad Esto es lo que se viene Ok Nos ha dicho también Que no nos preocupemos Por lo de Año Nuevo Va a durar algo más de tiempo Pero Navidad Si se va a ir Pero ahorita les hablo Un poco mejor de eso Así que vamos a pasar A la siguiente foto Y como pueden ver Nos enseña aquí El menú Esto no sabemos también Si va a salir ya mañana O se va a tardar Un poco más de tiempo Pero lo que nos dice Que quiere hacer Es hacer una mejor Organización del inventario Porque actualmente El inventario Es una locura Y lo que quiere hacer Es como que sea más fácil Para encontrar nuestras unidades Porque si tenemos Muchas repetidas Nos complica encontrarlas Entonces quiere hacer Una mejora Pero no sabemos Si es algo que vaya a salir Ya ahorita O bueno Ya mañana O algo que vaya a salir Con un poco más De tiempo después Así que vamos a pasar A la siguiente Y como podrán darse cuenta Si ahorita Nos dirigimos A lo que son Las recompensas De Año Nuevo Podrán darse cuenta Que el UGC O sea Bueno oye Pero como me están Aquí bombardeando Chicos Bueno Un saludo a todos Los suscriptores Y vamos Les quiero enseñar esto El UGC que tengo Aquí en el brazo Este que tenemos Aquí en nuestro hombro Actualmente ya se acabó Solamente había 400 mil en el mundo Nosotros conseguimos Uno de esos 400 mil Pero ya Se ha Terminado Ok Así que bueno Esta UGC Ya no se puede conseguir Y ahorita Pueden ver que no sale esto Pero lo que nos dijo Que a partir de mañana Si ustedes llegan A completar todo esto Ya no alcanzaron El artículo UGC limitado Porque ya se acabaron Que vamos a Bueno los que hayan No lo hayan podido conseguir Y estén terminando el evento Lo que va a hacer Es que aquí Nos van a dar 10 crates De Año Nuevo Así que bueno Para los que no lo hayan podido conseguir Esa es una buena forma En la que puedan conseguir 10 crates Y eso está Bastante bien Así que vamos a pasar Con la siguiente foto Y como podrán Darse cuenta Lo que es El evento De Navidad Se va a ir En 2 días De hecho se los voy a enseñar Por aquí Podrán darse cuenta Que aquí está El evento de Navidad Y si chicos Le queda Tan solo 2 días Para que se acabe Así que si ustedes No han conseguido Las unidades De Navidad Que la verdad Son muchísimas Les recomiendo Que las consigan Recuerden que son Con los Santa Crates Y los Santa Crates Solamente se pueden conseguir En el apartado Del mapa navideño Podemos conseguir El Reindeer Speakerman El Elf Camera Woman El Santa TV Man O el Titan Present Man Ok Solamente se pueden conseguir Aquí La verdad Telantric está sorprendido Porque no pensó Que tanta gente Fuera a conseguir Las unidades Solamente de Santas Hay 7 millones Bueno O prácticamente 8 millones En el mundo Lo que es una locura Y de Titan Present Man Tenemos la cantidad De 950 mil Así que Eso es muy pero muy loco Y si chicos Pueden ver Que aquí Esta es la nueva unidad La verdad Estoy demasiado emocionado Chicos Estoy muy pero muy emocionado Y para que puedan ver Que todo esto Es totalmente real Pueden darse cuenta Que si me voy Al medio del lobby Me dicen que Tan solo quedan 15 horas Para que salga Esta nueva actualización Entonces Para los que se estén Preguntando Cuando va a salir Esta actualización Bueno Si quieren saberlo Así de fácil Va a salir A las 12 del día O 12 de la mañana Bueno Como quieran verlo Si Las 12 del día En Hora Ciudad De México Ok Si ustedes son De alguna otra parte Solamente hagan la conversión Pero O métanse aquí Al juego Y van a Ver cuánto tiempo Falta Pero si va a salir A las 12 del día Hora Ciudad De México Y la verdad Estoy muy emocionado De que ya salga esto Y bien chicos Esto es lo que se viene En la nueva actualización Así que ustedes Díganme Que es lo que más Esperan Yo la verdad Estoy muy ansioso Por la nueva unidad De Large Cameraman Con su Minigun Y también Por este nuevo Helicóptero Bocina Que dicen Que puede ser De curar Y que la verdad Va a ser muy bueno Probablemente No sabemos muy bien Sus especificaciones Pero es lo que más Me llama la atención Así que chicos Espero les haya gustado El video El día de hoy Dígan su opinión En los comentarios Que tal les ha parecido El video al respecto No olviden dejar su like Y sin más que decir Me despido Adiós